Soy Germán Araya, arquitecto. Quisiera explicar con respecto al diseño de esta obra. Se basa en dos conceptos bastante potentes. El primero es en relación a las piedras tacitas y horadadas. Y el diseño viene dado en relación a la perforación que se produce, que producen para generar estas piedras. Ustedes lo pueden ver en el diseño, en la circunferencia y la vocación al círculo. Y por otro lado está el arraigo que tiene el proyecto con la ciudad del Retiro, en donde las líneas confluyen agarrando las tres directrices que conforman este espacio público de esta plaza habitable y que nosotros queríamos rescatar para el uso de la gente del Retiro.